Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo va a estar este día sábado, fin de semana y nos espera que un viento norte en el centro y en el norte, con calor además. Vamos a llegar a los 31 grados en el norte, mientras que en el extremo sur se afianza el frío, ingresa un aire polar y nos deja un temporal de nevadas. En la provincia de Córdoba, en cambio, esperamos buen tiempo. Cielo despejado, parcialmente nublado, un viento norte y viento cálido que nos trae aumento de las temperaturas. Atención con este viento por el riesgo de incendios. Nos va a traer aumento de las temperaturas máximas, esperamos llegar a los 23 grados en la ciudad de Córdoba, al sur de la provincia máxima entre los 21 y 22, 24 en zona detrás de la sierra, igual que para el norte de la provincia. Continúan las temperaturas bastante agradables entonces por la tarde, pero a la mañana y a la noche no se despide el invierno, esperamos frío con mínimas de 6, 7 y 10 grados. Si querés más detalles, yo te invito a que ingreses a infoclima.com y que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Y más allá de cómo está el tiempo, recuerda que siempre hay algo bueno para hacer. Hasta el próximo informe y muchas gracias.